¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona, y esto es el Afensor, la verdad, hoy vamos a estar platicando acerca de que se está reportando el deceso de Jimmy Gaijin, quizá no les suene el nombre, pero tomó mucha relevancia porque en dos mil dieciséis fue detenido por ser acusado de ser parte de de un grupo de la de la delincuencia concretamente el que opera en el estado o en la ciudad de Culiacán, y bueno, en ese sentido le cae él, pero en Paraguay, y desde entonces había estado detenido. Y ahora que está todo lo del juicio de García Luna, que están obviamente tratando de recabar más testigos para que declaran en su contra el caso de la muñeca, y ahora el caso de este señor, oriundo de Guadalajara, por cierto, pues lo encuentran sin signos vitales en su celda, justo cuando lo preparaban para que declarara en contra de García Luna, y esto se debe a que hay una persecución en contra de los testigos, los que van a declarar, también del jurado, tan es así que no querían que el juez ordenara que se diera conocer el nombre de los testigos del jurado, obligó a que finalmente un juez pues ordenara esta situación, y ahí están las consecuencias. Vamos a ver de quién se trata. Aquí está, se llama Jimmy Gallín Córdoba, de cincuenta y dos años de edad, oriundo de Guadalajara, y según esto, obviamente, según los reportes, supuestamente no presentaba signos de alguna agresión, ¿sí? Dice, un ciudadano mexicano fue hallado en su celda del penal de Tucumbú, el principal de Paraguay, donde permanecía desde hace seis años a la espera de un juicio oral, tras ser acusado por presunto delito de tenencia y comercialización, ese es el nombre del delito que le ponen allá, el ministro de justicia, Daniel Benítez, confirmó lo que le pasó a este mexicano, sin precisar mayores detalles. Versiones periodísticas indicaron que no presentaba ningún signo de agresiones. Entonces, aquí está, unidades locales señalaron a Gallín de tener vínculos con la delincuencia organizada. Y precisamente, a pesar de que estén diciendo que no presentaba ningún signo de agresión o alguna huella que delatara esto, aún así la fiscalía acaba de ordenar que se le haga un peritaje para efectivamente ver qué fue lo que le pasó, ¿no? Si pudo haber sido algún tema de envenenamiento o pudo haber sido algo, porque están diciendo que fue un infarto. Ya ven que les encanta luego inventar cada cosa. Así, muchos los liberan, dicen que ya no están en este mundo y después aparece que tienen otra vida en otro país y demás, viviendo de sus, bueno, de dinero que robaron. Entonces, bueno, ahí vemos el contexto en el cual se lleva a cabo todo esto. Y además, déjenme decirles que esto me preocupó desde el otro día que lo dieron a conocer, el hecho de que un juez hubiera ordenado identificar a los testigos del caso contra el exsecretario de seguridad apenas días antes de su juicio. El juez Brian Cogan ordenó informar a la defensa del exsecretario de seguridad los nombres de las personas que comparecerían en el caso. Sí, y fue cuando coincidió con que, pues a lo mejor la muñeca también ya se había convertido en testigo protegido y demás. Pero por lo pronto cuando se llevó a conocer que se iban a llevar a cabo los nombres de las personas que iban a comparecer, yo me preocupé, dije, no, esto es un error, porque conociendo a los tipos, conociendo a Calderón, pues van a orquestar algo para deshacerse de ellos o atemorizarlos cuando menos. Dice, para los testigos no sensibles serán tres días antes de la sesión, mientras que para los testigos sensibles o protegidos será un día antes, pero poco a poco los han ido revelando. Dicha audiencia está programada para el próximo 17 de enero de 2023, luego de que se informó que fue aplazada. La fecha máxima para entregar la lista de testigos y documentos probatorios es el 9 de diciembre, prácticamente ya a nada, ¿no? El Departamento de Justicia se comprometió a entregar la información a la defensa de García Luna para que prepare sus preguntas. Cogan discutió las preguntas que se entregarán a los posibles miembros del jurado. La sesión donde se informaron estas acciones sucedió el 30 de noviembre y cabe resaltar que se realizó de manera no presencial debido a que se informó que autoridades de Estados Unidos informaron que García Luna no puede ser transportado. Eso también me generaba a mí, pues, muchas dudas, porque yo decía, pues, ¿cómo es posible que estén diciendo que no puede ser transportado? Entonces, a lo mejor detectaron alguna especie de plan para que se escapara o para que intentara escaparse mientras lo trasladaban y es por eso que mejor decidieron que permaneciera en su celda. Entonces, ahí está. Y más aparte, las amenazas, ¿no? Que ya les había platicado. Aquí están, analizan acusaciones de deshacerse a testigos del caso García Luna. Esto se informó este mismo año a mediados, cuando un juez pidió a fiscales de Nueva York que piensen detenidamente si quieren incluir en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública, sí, pruebas de que intentó averiguar sobre la manipulación o el deshacerse de testigos que hablen contra él. En una orden introducida en el sistema electrónico de las Cortes Federales de Estados Unidos, el juez Brian Cogan escribió que acusaciones sobre manipular o deshacerse de testigos pueden tener mucho peso en el veredicto del jurado y distraerlo de los cargos que realmente pesan sobre García Luna y sobre los que hay que decidir. García Luna, quien fue secretario de Calderón, está acusado, bueno, ya todo lo que sabemos, se ha declarado inocente, por más que hay pruebas en su contra, se hablan de cajas completas, aún así sigue insistiendo en declararse inocente. Entonces, pues ahí está, se hablan de conversaciones grabadas de que García Luna mantuvo con un compañero de celda en la cárcel y que supuestamente trataban sobre manipular o deshacerse de testigos. El preso, que según el abogado de García Luna se llama Ruslan Mirvis, actuó como una fuente del gobierno estadounidense e intentó ganarse la confianza de García Luna para sacar la información, dársela a los fiscales del caso y reducir así su sentencia. Entonces, ahí está, ¿no? El antecedente de que en algún momento planeó la sesencia de los testigos, eso está más que, más que claro, más aparte, las advertencias, por ejemplo, que hubo contra una ex ministra de justicia de Paraguay, justo cuando se había dado, bueno, se estaba tratando la captura de este hombre, y pues amedrentaron a esta, a esta ex ministra, aquí está, dice, advertencias de vida a una alta funcionaria de la presidencia de Paraguay, encendieron las alarmas en las últimas horas en el país sudamericano, luego de contemplar la sombra de el grupo y sus presuntos aliados en el clan Rotela. Cecilia Pérez Rivas, actual asesora de asuntos de seguridad del presidente Mario Aldo, Mario Abdo Benítez, confirmó que un grupo de sujetos sospechosos realizaron rondines de vigilancia en su casa el pasado primero de agosto, quienes supuestamente pertenecen a una empresa de telefonía. No se trataba de un asunto menor, pues las acciones apuntan a labores de la ministra como titular del Ministerio de Justicia de Paraguay, donde estuvo desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2022. Federico González, ministro del Interior, dijo a la prensa local que ya hay una denuncia por estos hechos y se ha reforzado la seguridad de la funcionaria. Según medios paraguayos, Pérez Rivas acudió a reportar las supuestas agresiones a las autoridades, ¿sí? Entonces, pues obviamente, esto tiene que ver con todos los que quieren salir, ¿sí? Luego, finalmente, se tienen unos audios, ¿sí? Donde prueban la culpabilidad de Jimmy Gayen, ¿sí? Aquí está, dice, entre las evidencias que la fiscalía representada por el fiscal Osmar Segovia posee para sostener su acusación contra Jimmy Wayne Gayen Córdoba y los demás acusados de supuestamente formar una estructura delincuencial, figuran grabaciones de conversaciones telefónicas que exponen la manera en que se organizaban para su negocio. Una de las llamadas interceptadas por los investigadores que data de 2016 refuerza la tesis de señalar a Gayen Córdoba como el líder del grupo, evidencia que sostiene la acusación del fiscal Omar Segovia. El jefe le pregunta a Armando si ya empaquetó todo, refiriéndose al ocultamiento de su mercancía, a lo que Armando le dice que aún no compraron la máquina empaquetadora. Jimmy le consulta si las cosas están bien guardadas y Armando le responde que está al cuidado de eso. En otro momento de la comunicación, Jimmy le dice que dentro de cinco días aproximadamente le van a entregar otra carga igual a lo que Armando consulta cuánto se pagará a los muchachos por el flete, porque ellos se fueron a recogerla 130 kilómetros de Asunción, la capital. Sobre esto Jimmy le indica que la paga será mil quinientos dólares para cada uno y que las siguientes semanas estarían arribando para Paraguay. Durante esa misma conversación, Armando le manifiesta que quiere hacer el envío de dos manitas con una empresa y que daría un ventilador para enviar con la otra empresa. Armando le dice, él tiene en cuenta lo que ocurrió en la manzanita, que es otro trabajo que hicieron. Y bueno, pues ahí están las conversaciones de que este hombre sí forma parte del grupo delincuencial, porque estaban tratando de hacerlo ver como inocente, que no tiene nada que ver, pero pues con estas conversaciones evidentemente es poco probable que se puedan deslindar de los casos, pero bueno, pues ahí está todo lo que lo que está sucediendo. Esto se veía venir desde que dieron esa autorización de dar a conocer nombres. Creo que deberían de recular, ¿no? Porque están tratando con un delincuente muy pesado y que además él no es la última, el último eslabón de la cadena, sino que su jefe realmente es Calderón y que ese sí está libre y fíjense, Calderón ahorita está en Europa, está en España y precisamente el tal Jimmy era el encargado de ese grupo delincuencial de llevar las cosas a Europa. Ya les había platicado que en la casa de Peña Nieto hay una bodega muy extraña, una que tiene bodega y aparte con esto de que vivía a dos minutos, no, diez minutos de un también miembro de este mismo grupo delincuencial y que en el campo de golf pues también pasan cosas extrañas. Entonces yo les dije, yo les dije, a mí se me hace que los dos, Peña Nieto y Calderón están viviendo allá en España con el objetivo de quizá manejar el negocio desde el otro lado del charco corriendo menos riesgo y este tipo era su operador. Pero bueno, pues vamos a ver qué termina todo esto. Mientras tanto llego al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias!